Buenas, ¿por qué venía tan rápido joven? Traigo un pendientillo por ahí atorado, no sé si me pueda, ¿qué va a ser? ¿multa? Sí, lo voy a tener que multar porque venía muy rápido en una zona escolar y eso no está absolutamente nada permitido. ¿Me permite su licencia por favor? No la traigo, fíjese. No, pues va a tener que ser doble multa. Bueno, su identificación por favor. Ya no la traigo, es que ¿cómo le explico? Mire, no sé qué me tenga que ser, pero ocupo... ¿me entiende? En lo personal no me gusta que me truenen los dedos joven. Ok, no, 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 sí yo lo entiendo, yo lo entiendo. Pero, a ver, sus papeles del carro. Un poquito de prisa. Sus papeles del carro, por favor. No los traigo, o sea, es que es lo que le digo, o sea, como ando rápido... ¿Y cómo sé que el carro no es suyo? Pues, ¿se lo juro? No, pues... ¿perdón? ¿Eh? No, 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 o sea, le estoy diciendo que si se lo juro... O bájese del carro, le vas a tener que hacer una revisión. En este momento le va a marcar a la patrulla para que también venga a hacer una revisión. Ok, márquenle... No, es que sabe que no puedo esperarme, ¿sí me entienden? Necesito irme. Ah, creo que... Sí, ¿qué entiendes? O sea, es que ando un poco... O sea, ya me entendió, ¿no? Pues le voy a tener que hacer una multa, pues, joven, pero necesito su papelería. Ok, miren, yo no le pongo a lo que... A lo que usted tenga que hacer, pero... ¿Es estudiante? ¿Mande? ¿Es estudiante usted? No, soy trabajador. Ah, bueno, ¿no tiene alguna identificación para...? No, no, este, mire, yo sé, haga lo que tenga que hacer, multarme... Ah, ya, se anda cagando. Sí, 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 gracias. Es que no quería... Ah, ya. O decirle porque me da... De pena. ¡Uf, puta madre! Uf, si es así de cabrón, entonces... Ni tú irme, ni tú irme, o sea, ni tú... Si me va a quitar la placa es lo que tenga que hacer. O sea, va a tener que hacer una multa, joven. Ok. Pero, por favor, algo que me demuestre su nombre, su información para poder hacer el papel. Le prometo que es mi carna, ¿ok? Se lo puedo. ¡Ay, puta madre! ¡Uf, puta madre! ¡Ay, ay, 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 por favor, ya! ¡Ay, güey! Por favor, por favor. No, pues, ya vayas a cagar, pero pues, déjame probar la coca. ¡Ay, no traigo ni nada! Es lo que no... No entiende. Es que de plano sí tengo... ¡Mire, le vamos a hacer un punto! ¡Uy, güey! Vamos a hacer un trato, por favor, ya. Bueno, a la vuelta me lo da. ¡A regreso! ¡Vale! ¡Uy, güey! ¡A regreso! ¡Pues vayas a cagar, pues! Sí, sí, nomás, este... Eh, aquí va a estar, ¿verdad? Aquí, aquí estoy, pues... Ok, ahí regreso, ahí regreso. ¡Ándale, pues, eh! ¡Claro! ¡Uy, güey! ¡Pobre chavo! ¡Oh, cabrón! No, pues ya si quiere hacemos todo, pues ya me cagué. ¡Usta madre sí huele, cabrón! ¡Cabrón! ¿Me ayuda? ¡Pobre chavo! ¡Pobre chavo! ¡Pobre chavo! ¡Pobre chavo! ¡Pobre chavo! Gracias.